Regálale una sonrisa a un niño en Navidad fue un proyecto que decidieron realizar la directora y profesora del CDI Ronda de Niños de Cerresuela y con esto conseguir una sonrisa y una feliz Navidad para los niños del Centro Educativo. ¿Cómo lo hicieron? Realizamos, elaboramos perdón, tarjeticas y las profesoras en acompañamiento con mi persona nos fuimos a los diferentes almacenes, a los despachos de la alcaldía municipal, a los bomberos, al hospital, a la comunidad en general, a la pradera, tocándole su corazón, tocándole su puerta para hoy poder lograr esto. ¿Cuál fue la respuesta? Una respuesta, bendecidas por Dios, bendecidas porque la respuesta fue positiva, tuvimos gente que no solo venía aquí y donaba un regalo, sino que nos donaba dos, tres, al ver la comunidad que estamos atendiendo. Pues hicimos unas bonitas actividades, los regalos fueron muy bonitos, la comida, estoy supremamente agradecida con esta guardería, es una atención súper, muy bien. Y para darle el agradecimiento a los que tuvieron su negocio y apoyaron con los regalos para los niños, a la alcaldía que siempre está pendiente del CDI y que nos sigan colaborando para que los niños tengan una bonita Navidad. Mira que mi niña se va contenta con sus regalos, muchísimas gracias a esas personas que dieron ese apoyo y a las profesoras por ser tan colaboradoras y las felicito, de verdad, muchísimas gracias. Primero que todo y muchas gracias a las profesoras de la guardería, a la coordinadora, porque por ellas mi hija aprendió muchas cosas y ha ido creciendo la niña con muchas cosas. Y muchas gracias a los comercios de Pragera, a la alcaldía, a los bomberos, muchas gracias por toda la panadería, muchas gracias por todo, porque mi hija ya está bendecida de todos los regalos que le dieron a la guardería, muchas gracias. Esta actividad fue algo que se generó por iniciativa de las coordinadoras y las profesoras del CDI Ronda de Niños aquí de Terresuela, donde se acercaron a la Secretaría de Integración Social y nosotros acogimos el llamado de ellas para hacer una especie de plan padrino. Se hicieron una serie de tarjetitas y ellas se encargaron de ir a las oficinas de la alcaldía municipal, los almacenes, bueno, en fin, a todas partes, porque la idea era que ningún niño se fuera sin regalito este año y se logró la meta. Entonces es muy importante darle el agradecimiento a todas las personas que lo colaboraron, a la Administración Municipal, a nuestra Secretaria de Integración Social, Jennifer Domínguez Prado, que nos apoyó en todo este proceso, se logró la meta y la satisfacción es que ningún niño se va de aquí sin su regalo de Navidad. Pasando un día muy especial con nuestros hijos, le damos gracias a la coordinadora, al CDI de Ronda por este día tan especial y a los entes de control y todas las empresas y el comercio que nos colaboró y que sigan así, que estas causas hacen que los niños tengan una sonrisa. Muchas gracias. Totalmente agradecida con la coordinadora, con las docentes por su entrega para nuestros hijos, con todas las personas que colaboraron con la comunidad en general, con todas las personas del barrio Cerresuela, los funcionarios de la alcaldía, los bomberos y todos los que se me escapan en este momento por regalarle a nuestros hijos esta Navidad, esta despedida tan amena, tan grata para nosotros, para todos. En este momento solo tengo agradecimientos para Dios primero que todo y agradecimientos para todas las personas que nos colaboraron, para el doctor Juan Ormoreno, funcionario de la alcaldía, coordinador de mesa técnica, para los diferentes funcionarios de la alcaldía municipal que nos colaboraron, para los bomberos, para el hospital, para el comercio, para las personas que no tienen que ver nada en el comercio ni en estas entidades grandes que también se acercaron con sus detalles. Para todas estas personas, mil y mil gracias, que Dios les bendiga, Dios les multiplique y que CDI Ronda de Niños, ubicado en Cerresuela, tiene las puertas abiertas para todos ustedes y sigamos trabajando por esta niñez tan linda de nuestro municipio. ¡Gracias!